¡Aplausos! ¡Viva la Juego de Todos! ¡Viva la Juego de Todos! ¡Gracias a Dios por todo el mundo que está viviendo! ¡El Guadalajara, el paz, la tranquilidad! ¡Y con esta Juego de Todos! ¡Viva la 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 Juego de Todos! Bueno hermano, no podría ser, solo menos que Matagalpa, no se prepara como todos los pueblos de Nicaragua. Y aquí Matagalpa sabe siempre, un poder delante con los guerreros, un poder delante con los guerreros, un poder delante perfeccionista de la victoria. ¡Viva la Juego de Todos! Y hoy esta tarde tenemos la oportunidad de que nos ha delegado esta palabra también a un legendario guerrillero del Frente Caminista, para que también concluya el del Frente Caminista, para que también concluya el del Frente Caminista y el del Frente Caminista. Y hoy esta tarde tenemos el Frente Caminista y el Frente Caminista y el Frente Caminista y el Frente Caminista. Y hoy esta tarde tenemos el Frente Caminista y el Frente Caminista y el Frente Caminista y el Frente Caminista. Muchas gracias al pueblo, muchas gracias al pueblo de Mataranta, un honor, un honor y un gusto poder estar en esta ciudad, por este pueblo mataratino, representando al comandante Gabriel y a Rosario, un honor por el pueblo convencido del día 6 de noviembre, este pueblo mataratino va a votar en la casilla hoy, en la casilla hoy, en la marga y en la marga, y este pueblo mataratino va a votar en la casilla hoy, después de noviembre, porque creen en la paz, creen en el futuro, creen en el crecimiento, creen en el desarrollo económico y en el desarrollo social. Quiero recordar, porque en el momento, quiero recordar, porque se me llena la memoria, cuantos compañeros, cuantos compañeros joven y mataratinos en esta ciudad, combatiendo y corregionando con el pueblo de Mataranta en la lucha contra Somoza, vieron su vida, llevando contigo durante su juventud, luchando y seguiendo por una ligazadaástica. No podemos dejar de mencionar al estar en esta ciudad, no podemos dejar de mencionar. Acá nos concreta y a tomar votos, héroes y vivientes tontos que fuimos a la civilización nacional. Me ha correspondido, me ha correspondido en esta campaña electoral, en esta campaña de alegría, en el municipio, caminar y marchar por diferentes municipios de Nicaragua, por diferentes departamentos, por diferentes ciudades. Hemos estado en Comaradaña, en San Ramón, hemos estado en La Rama, hemos estado en Nueva Guinea, hemos estado en San Carlos, allá en el río San Juan. En la historia de la tierra, en la calle de Diego, en la caballón, en la históricaión, y hemos encontrado, hemos encontrado en lo mismo. Un pueblo, un pueblo contento y un pueblo verde, un pueblo en su casa, buscando cómo mejorar el futuro. Esta tarea, hermanos y hermanas de Tarantino, no ha sido fácil, no ha sido sencilla. Hemos pasado dificultades, hemos pasado problemas, pero hemos venido encontrando soluciones. No me recuerdo, yo me recuerdo, y aquí cuando entro y hablo con mi compañero, lo que estaba sucediendo hace diez, once años. Aquí los campesinos perdían su tierra, aquí los productores tenían problemas, perdían su tierra, estaba desventado, tenía problemas. El pueblo creThey, muchas gracias. Tienes personas que parecen, vos han existido esta época, los momentos que parecen a suerte.